o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando discos no abre o no inicia en windows 11 si tienes windows 10 windows 8 o windows 7 les voy a dejar un vídeo en la descripción ok bueno sin más que decirle la primera solución que yo les recomiendo es hacer lo siguiente vamos a presionar la tecla windows más la tecla y al mismo tiempo se nos va a abrir esta ventana que estamos observando vamos a seleccionar donde dice hora e idioma luego le damos en fecha y hora y vamos a habilitar deshabilitar esta opción que dice ajustar ahora automáticamente y la volvemos a habilitar cuando hayamos hecho eso intentamos para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera yo te recomiendo abrir el administrador de tareas tienes que darle clic derecho en inicio le das en administrador de tareas se nos va a abrir de esta manera vamos a buscar el ejecutable de discos a ustedes les va a aparecer de esta manera discos le damos clic derecho finalizar tareas cuando hayamos finalizado la tarea lo hacemos con todas las ejecutables de discos una por una ok hasta que no quede ninguna en este lado cuando hayamos hecho eso vamos acá a donde dice inicio entonces quizás a ustedes les va a aparecer la opción que dice update o dice disco entonces yo les recomiendo que le demos clic derecho deshabilitar ok entonces cerramos acá y volvemos a intentar para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo presionar la tecla windows r al mismo tiempo se nos va a abrir de nuevo el ejecutar escribimos cmd le damos en aceptar y de allí vamos a escribir ip config barra espaciadora slash flush dns ok le vamos a dar en enter entonces va a decir se vació correctamente la caché de resolución de dns cerramos acá le damos a ejecutar al programa y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a realizar lo siguiente presionamos la tecla windows r al mismo tiempo y escribimos porcentaje app data porcentaje le damos en aceptar se nos va a abrir de esta manera le damos o seleccionamos la carpeta de discos le damos clic derecho eliminar cerramos acá le damos a ejecutar para ver si el problema se solucionó si tampoco llega a servir de esta manera le damos windows r pero esta vez vamos a escribir porcentaje app perdón local app data porcentaje aceptar seleccionamos la carpeta de discos le damos clic derecho eliminar ok acá se elimina en este bote que aparece acá cerramos y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir al panel de control ok vamos a ir al panel de control escribimos acá en el buscador panel de control vamos a darle acá se nos va a abrir estas opciones les damos donde dice redes e internet luego le vamos a dar donde dice opciones de internet se nos va a abrir esta ventana le damos donde dice conexiones luego en configuración de lan entonces yo les recomiendo que tengan esta opción habilitada la que dice detectar la configuración automáticamente y donde está el servidor proxy esta opción la tenemos que tener deshabilitada tal y como yo la tengo le damos a aceptar luego aplicar y aceptar de allí reiniciamos la computadora y observamos para ver si hay problemas